¡Suscríbete! Buenos días, muchas gracias por su tiempo y su paciencia. Soy Hinder Pedrazo Fumán y esto es la quinta década en tu espacio del sureste. Hoy vamos con nuestro comentario editorial y apunto sobre tres notas que nos parecen relevantes. Como usted seguramente ya tiene planes para el Sabadito Alegre, empezamos ya. Le pusimos de título al comentario, Play Ball, el juego comenzó. Como ya usted sabe, por 14 votos a favor, cuando se necesitaban 17 para tener la mayoría calificada y 11 en contra, el Congreso del Estado rechazó la solicitud que le presentó el gobernador Mauricio Vila-Dosal para que los diputados locales le autoricen la contratación de un crédito por 1.728 millones de pesos, que según el escuerto argumento del jefe de Elegitivo Estatal, servirían para realizar obras públicas que generen unos 30.000 empleos, lo cual a su vez ayudaría a reponer las plazas laborales que se han perdido y que se seguirán perdiendo por los golpes en la economía que ha generado la pandemia del coronavirus COVID-19. La importancia del asunto es tal que dividió el voto de los 10 ejeradores del PRI, cuatro de los cuales respaldaron la atención del PAN. En lo que va del año de su mandato, Vila había conseguido la aprobación del Congreso para suscribir dos grandes emprésticos, uno de 2.600 millones que, de acuerdo con la solicitud, se pidían para compras de equipos e instalaciones dedicados todos a afianzar el nivel de seguridad que disfruta el Estado. El otro préstamo, de aprobación más reciente por 1.500 millones de pesos, se ha destinado para la lucha sanitaria contra el citado coronavirus y para apoyar a algunas empresas a fin de que no despidan personal por culpa de la suspensión de labores, los que los dejan sin ingresos. La sesión del Pleno que se logra el Congreso este jueves 21 de mayo fue larga y desde luego con posiciones encontradas. La decisión final dividió de inmediato las opiniones de los ciudadanos que en los días previos conocieron los argumentos a favor y en contra de autorizar una nueva deuda para los yucatecos. El asunto merece por lo menos las siguientes consideraciones. Uno, el endeudamiento parecía muy necesario porque la pandemia dejaría a unos 80.000 yucatecos sin empleo. Tal vez nos quedemos cortos. El gobierno dijo que el préstamo se utilizaría para construir obra pública, al parecer principalmente en el interior del Estado porque esa actividad es por excelencia generadora de empleo que por lo general es de bajo nivel técnico y para que paga fue reducida. Dos, los detractores de la propuesta señalaron que se estaba proponiendo darle preferencia otra vez a un sector de la construcción que siempre resulta beneficiado con los programas excepcionales o de emergencia. Además, se estaba dejando desproteídos a otros rubros, sobre todo de la economía informal, que también han perdido miles de puestos de trabajo y a quienes no le iba a llegar nada de los 1.728 millones de pesos. Por ley no se puede entregar a los ciudadanos dinero en efectivo como se hace en los programas federales del presidente Andrés López, de manera que el beneficio del crédito estaría marcadamente limitado. Tres, otro argumento para negar la contratación del empréstito fue que el gobierno estatal no ha transparentado la aplicación de los préstamos que anteriormente se le autorizaron. No se sabe, por ejemplo, cuánto se ha gastado en compra de camas, ventiladores para los pacientes infectados que tienen graves problemas para respirar, equipos para la protección de médicos y enfermeras, y un largo etcétera de gastos que se realizan hasta ahora prácticamente en secreto. Y algo similar se puede decir del crédito contraído por seguridad, para seguridad, que ni siquiera se sabe si se está aplicando, dónde, cómo y para qué. Punto cuatro, la solicitud del nuevo empréstito llegó al Congreso sin el acompañamiento de los programas o planes concretos que se tenía la intención de realizar. La solicitud se presentó por segunda vez, luego de que en la primera se rechazó para pedir precisamente que se informara a qué iba a servir en completo el dinero de la nueva deuda. Un poco de humildad, pragmatismo o empatía del ejecutivo quizás hubiera allanado el camino, porque el PRI presentó unas propuestas para incorporar que podrían ser muy útiles. Punto cinco, las críticas contra quienes opusieron al nuevo préstamo han sido y son severas, señalándolos como enemigos de la recuperación que debe emprender el Estado ante el golpe severo que la pandemia dará no solo a Yucatán, sino a todo el país y a muchas partes del mundo, a muchos países. De egoístas no los bajaron, acusándolos de dedicarse a cuidar sus intereses y ambiciones con milas a las elecciones del año próximo. Su respuesta principal fue que no podían permitir, por amor a su Estado, que se siguiera aumentando la deuda estatal, comprometiendo el futuro a mediano y largo plazo de los yucateques. Hubo reacciones más específicas. Casi inmediatamente después de que se dio a conocer el resultado de la votación en el pleno del Congreso, el presidente nacional del PRI, el ex gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, anunció en Twitter que había pedido ya al comité respectivo de su partido que empiece los trámites para expulsar a los diputados Luis Enrique Borja Romero, Mila Tríaz Castillo, Mircea Arpona Martín y Guarnel Maia Escobar, los cuatro que votaron a favor del préstamo. El anuncio de Alito Moreno causó el rechazo de veteranos cristianos, quienes advirtieron que esa medida dividiría aún más a lo que queda de los militantes del partido tricolor. Además, reviviría las exigencias de algunos sectores de que se castiga a integrantes del gobierno estatal perista próximo o pasado, que supuestamente habrían maniobrado para que el panista Vila Rosal gane la gubernatura, y no ha sido investigado por los millonarios, multimillonarios, desvíos de dinero público que también se les atribuyen. Por su parte, el gobernador Vila Rosal, tras conocer el resultado de la votación, lamentó que los diputados que se pusieron al préstamo no tuvieran la capacidad para darse cuenta de que el propósito delegutivo a su cargo era solamente crear empleos y superar, tratar de superar el estancamiento económico de la entidad, no beneficiarse él mismo y su partido. ¿Cuál es el saldo político del rechazo al préstamo? A primera vista, parecería que los más perjudicados en este asunto van a ser los turistas que están de dimisiones hasta el cofete, además de que han perdido la mayor parte del apoyo que tenían en el electorado. Aún más, muchos ciudadanos consideran que si Andrés López y el partido de su creación Morena se hicieron del gobierno federal es porque los electores estaban sumamente hartos de la corrupción, impunidad, violencia y creciente pobreza que durante décadas habían permitido proficiar los tres colores. Ese sentimiento implicaba un sentimiento de venganza más que otra cosa que es lo que habría llevado a la silla presidencial al político tabasqueño. El pan yucateco tendrá que navegar contra corriente para cumplir aunque sean medias con las expectativas que tienen los yucatecos de que este año o a mediados del próximo la actividad salga del marasmo económico. Si Vila Rosal tuvo alguna vez la intención de buscar la presidencia de la república o la tiene probablemente ahora está analizando o se abandona la idea aunque falta mucho para las elecciones del 2024 y en la política mexicana todo puede pasar. De Morena, el PRD, Movimiento Ciudadano, Alianza y PBM los otros que tienen presencia en el Congreso actual poco se puede esperar para las elecciones del 2021 salvo que vayan por algunos puestos solos o adheridos al PRI o al PAM. Por cierto que ayer mismo circuló un video del senador Rodríguez Marín el senador en el que dijo que los cuatro PRI que están atendidos de ser expulsados son sus amigos son sus compañeros del partido y va a estar siempre junto a ellos acompañándolos. Bueno, ese es el editorial y me 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 quiero comentarles tres noticias que parecen buenas. La primera tiene tiene de título gobernadores se lanzan contra la cancelación de proyectos de energías renovables Francisco García Cabeza de Vaca gobernador de Tamaulipas y Javier Corral jurado de Chihuahua y por ahí había otra nota donde también se pronuncia en el mismo sentido el de Coahuila activista Miguel Ángel Riquelme Solís estos tres que estoy diciendo pero los dos que se criticaron el acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía que frena la entrada en la operación de las centrales eólicas y solares que están ya terminadas en respectivos estados. El pasado quince de mayo ese se nace que diría el fondo Morcos Flores publicó un acuerdo para frenar la entrada en la operación de las centrales eólicas y solares hasta nuevo viso. Bueno, pues ese anuncio ocasionó empresarios inversionistas en el ramo de Canadá y la Unión Europea como tal vez se escuchó presentaran demandas contra el gobierno por cambiar la jugada. Quisimos comentar un poco este asunto porque en Yucatán por lo menos eólica del Golfo que es parte del Consorcio de la Federía si no me equivoco ya tiene en el área de los municipios de Chilango pues listo un complejo de producción de energía eólica ya sabemos que ya hicieron pruebas ya terminaron su conexión su línea de conexión a la CFE y pues creo que solo falta el palomeo listo bueno para que ya se arranque plenamente. También tiene muy avanzado otro campo eólico en la zona del municipio de progreso y para de contar en el gobierno anterior de Rolando Zapata se anunciaron como 15 proyectos fotovoltaicos y eólicos que pues están detenidos por esos líneos y directos calculan que con la actitud del Senace de cambiar la jugada a los inversionistas se perderían unos 30.000 empleos mínimos no es un asunto muy importante que estaremos pendientes de seguir nota 2 crece 64% el costo de la corrupción en trámites la corrupción es bandera de ese gobierno se supone que se ha reducido y gracias a eso contamos con más recursos para invertir en el desarrollo y el crecimiento y el bienestar de la gente como quiera ahora manejar el gobierno general bueno pues esa nota de que creció el 64% del costo de la corrupción en trámites dice que las víctimas pagaron un total de 12.770 millones de pesos de acuerdo con la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental del INEG y no de cualquier organismo la tercera nos vamos advierte Mila que no levantará la ley seca el 1 de junio bueno el gobernador advirtió este jueves que el 1 de junio no ordenaría levantar la ley seca como él mismo había anticipado en el decreto por el cual se amplió inicialmente la medida de ley seca o sea que no se venda bebidas alcohólicas en ese decreto había dicho que se extendía del 15 al 31 de mayo la ley seca bueno todos estaban ilusionados entre comillas de que el 31 el 1 de junio ya sería de nuevo libre la venta pero no el gobernador dijo que no solo no levantará la ley seca sino que tampoco permitirá la apertura de negocios eso no es gratuito esa última parte que les digo lo está anunciando el gobernador después de que se reportó que en las últimas 24 horas el jueves se registraron 80 nuevos casos nuevos casos positivos de coronavirus y puse muertes con lo que fue el peor día desde que llegó la enfermedad de Yucatán ahí tiene usted todavía falta terminar de superar problemas del coronavirus hay que seguir las recomendaciones al pie de la letra no queremos que nos pase algo o nos pase algo a nuestros amigos o familiares muchas gracias a todos nos vemos el viernes próximo Dios me llame y